Hoy nos encontramos en un lugar fantástico que se llama Bajo Carpa, y es un espacio artístico que te aseguro que te va a encantar. Está en la capital del estado de Veracruz, y en esta ocasión aquí vine a platicar con unos amigos que están viviendo una super aventura. Viajan por todo el mundo, despertando sonrisas y compartiendo su arte. Señoras y señores, niños y niñas, ¡somos Circus Family on the Road! ¡Túrate! Aquí te digo lo que tú también podrías hacer. ¿Te imaginas dejar tu trabajo y viajar por el mundo con las personas que amas? ¿Y sobre todo, haciendo lo que te apasiona? Pues sí, ese es el sueño de muchos, pero que pocos, muy pocos, se atreven a hacer. Telma, Enrica, Teo, Oto e Iñaki son una familia como la tuya, pero ellos no habitan en una casa común y corriente. Ellos tienen su hogar justo aquí, y desde hace poco, más de tres años, viven viajando. Sí, decidieron ser felices ciudadanos del mundo. Hace unos cuantos años decidimos comprarnos un anti-autocaravana, para juntar nuestras dos grandes pasiones, viajar por el mundo y hacer espectáculos de circo. Ya hemos viajado por toda Europa y parte de África, repartiendo sonrisas en grandes escenarios y hasta en orfanatos en mitad del desierto. Francia, Italia, Polonia, Venecia, Alemania, Berlín, Luxemburgo, Croacia, Holanda, España, Austria, Bélgica, Islas Canarias, República Checa, Praga, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Marruecos, Gibraltar, Suiza y Ovi. Aquí, Mexiquito, Chulo, Precioso, Divino, Chinguengüenchón, son uno de los lugares que han disfrutado y reído con el espectáculo que esta familia hace en cada rincón del mundo. Ajá, porque el rollo de todo esto es que viajan haciendo un show circense, y con ello solventan los gastos de pasear, pasear y pasear. ¡Guau! ¡Qué chido, ¿no? ¡Ay, güeres! ¡Nice! ¡Qué aventura! ¿Y cómo vas hasta aquí? ¿Se te antojó? Pero realmente, ¿cómo es vivir en una casa rodante? Pues checa nomás. ¡Y esta es nuestra casita rodante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Venga! Pequeña, pero muy acogedora. Aquí hay un breve resumen de amigos y conocidos que hemos ido haciendo por todos nuestros viajes. Una cocina con su fregadero, mesas que se convierten en camas, armarios... Aquí tenemos una cosa que nos gusta mucho, que es el mapa mundo. Y nos gusta ver dónde estamos y lo que nos queda por ver. Ok, entonces la familia no son solo ustedes cinco. Sí, hay dos hermanas más. Teníamos ya muchas ganas de tener una casa rodante y poder explorar el mundo con ello. Igualmente antes también nos gustaba mucho viajar. Y ahora que podíamos, por tiempo, por dinero, nos íbamos a donde fuera a ver y explorar. Yo, sí, es verdad que soy la que lanza las ideas, pero ellos me la desarrollan y me apoyan. Y ahora sí... ¡Pues, sí! Pues, Enrica y yo ya hace muchos años, desde que nos conocimos, que tenemos una compañía de teatro de calle. Somos la compañía El Trío La La La. Hemos viajado por muchos festivales de todo el mundo, nos acompañaban también nuestros hijos. También han visto muchos artistas, muchas compañías de teatro, muchos festivales. A Otto le gustaba el clown, el payaso, a Teo le gustaba la magia, a Telma le gustaba el circo. ¿Qué os parece si montamos entre todos un espectáculo y lo vamos presentando ahí en los pueblos donde paramos? Y ahí empezó todo más o menos. Sí que era, hacía muchos años que vivíamos en una casa, que vivíamos en el campo, teníamos animales, así. Y la casa era como que nos pedía mucho tiempo y nosotros ya nos dedicábamos al mundo del teatro y como que sentíamos que el teatro cada vez iba menos y la casa ocupaba siempre más. Y entonces un día le dije, ya está, yo creo que se acabó un ciclo de nuestra vida y ahora empezamos. Pero supongo que no todo es color de rosa. No, que va, no, 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 no. ¿Qué pasa? Si no, a fin de cuentas, ni mucho menos. Es bastante rosado, ¿eh? Ajá. Es bastante rosado, pero momentos, hay muchos momentos buenos y hay también muchos momentos malos, pero también como si viviéramos en una casa normal. Hay veces que se pelean, hay veces que nos peleamos, hay veces que tenemos miedos o que tenemos incertidumbre o inseguridades, como en todas las familias. Son cosas que duran muy poco. Al día siguiente, como muy posiblemente estés en otro sitio, conociendo gente diferente, conociendo un paisaje totalmente maravilloso y fantástico, se te va de la cabeza y a disfrutar. Hay cada vez un jardín diferente y te das un paseo y te dejas capturar todo lo que hay de nuevo y que puede ser naturaleza, que puede ser una ciudad nueva, que puede ser gente nueva, comida nueva, olores nuevos. Es aprender cada día cosas nuevas, porque un día se rompe el motor, algo del motor y tienes que saber algo, otro día tienes que saber algo de cocina porque aquí no hay lo que estamos acostumbrados a comer en España. Entonces, cuando voy al supermercado compro cosas diferentes, que no sé a veces ni cocinarlas. Para mí es lo más difícil, pero también lo más interesante también. También nos gusta encontrar nuevos sabores o nuevas comidas y la gente nos invita a comer a todo y nosotros comemos todo lo que hay. Nosotros no vamos a la escuela, hacemos educación en la Casa Rodante y no es nada difícil. Es como siempre. Hay momentos de educación en la Casa Rodante donde repasamos lectura, escritura, matemáticas, geografía, lo que sea. Pero también hay momentos donde repasamos y ensayamos lo del espectáculo y cada uno ensaya lo suyo y si no, pues nos ponemos a probar cosas nuevas de espectáculo y también dedicamos un poco de tiempo a eso. Cuando alguien necesita ayuda, pues nos ayudamos entre nosotros. Cuando tenemos que hacer algo solos, pues viene uno y nos ayuda y empieza otro. Pues sí, estamos muy unidos. El ser humano es el ser humano en todas partes. Siempre hay algo que nos va a unir. Si tienes frío te van a dar algo para calentarte. Si tienes hambre te van a dar algo para comer. Eso sí, es así. En cuanto a diferencias que puede haber entre diferentes países o algo, lejos de costumbres, en cuanto a formas de hacer, formas de hablar, por ejemplo, o la comida, no hemos encontrado muchas más diferencias. En todos los sitios hemos encontrado siempre gente muy, muy, muy buena que nos ha acogido con mucho amor y con mucho corazón. Y eso da igual donde haya sido, ya sea en México, en Albania, en Italia, en Marruecos o donde sea. Quizá acostumbrado a escuchar la televisión así, siempre nos hace una idea que el mundo es, no, no, no salgas porque da miedo. Hay siempre alguien que te puede hacer algo y no, nos hemos dado cuenta que el mundo está lleno de gente maravillosa y que está ahí, que te acoge y te da amor. ¿Y qué pasa si de pronto se enamoran de alguien del público? Yo me quedaría. ¿Cómo te quedaría? ¿Y usted? Pues... A ella no le pregunte. Imagínate vivir conociendo el mundo. Amigos en cada rincón de la tierra. Idiomas, culturas, comidas, puff. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! Sí, perdón, hijo mío. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Que vivan los locos! Los locos felices, los que se atreven y los que comparten lo mejor de ellos con los demás. ¡Que viva Circus Family on the Road! Gracias por compartir su historia con nosotros. Les deseamos feliz viaje y quizá algún día nos volvamos a encontrar. Pues así terminamos un videíto más de Anonimato Cero. Espero que te inspires y tú también empieces ya a hacer realidad todos tus sueños. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario y compartir. Yo soy Maybelline y te seguiré contando historias que inspiran y presentándote a personas maravillosas. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos podéis seguir en Facebook e Instagram poniendo Circus Family on the Road. Ahí podéis ver todas y cada una de nuestras aventuras. ¡Ah! Y que también estamos en México y que queremos hacer muchos amigos. Así que aprovechad. ¡Viva Circus Family on the Road! ¡Ya!